Este martes 28 de octubre, continúa la acción en el Estadio Julián Javier, cuando los temibles gigantes del Cibao reciban la visita de las Estrellas Orientales. A partir de las 7.30 de la noche, ven con tu familia, amigos o allegados al Estadio Julián Javier a decirle que se preparen a pedir cacao. Ven y caigo atrás, Estrellas Orientales vs Gigantes del Cibao en el Julián Javier este martes.